Esperando sin ilusión, han pasado días sin contestación Me juraba que era especial, que a ellos le gustaba que esto era algo real Oh, me dejó en visto 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 Esperando sin ilusión, han pasado días sin contestación Me juraba que era especial, que a ellos le gustaba que esto era algo real Oh, me votó, me votó, me votó, me votó Y yo me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Ay, ¿qué será de mí? De esta alma mía que llora en agonía Esperando sin ilusión Alguna respuesta a esta decepción La habrán robado al celular Volar y comunicar a sus crueles papás